Hola, hoy en Cuídate con tu enfermera vamos a hablar sobre protección solar. Los días de verano han comenzado y con ellos la realización de más actividades al aire libre, con la consiguiente exposición al sol. Esta tiene efectos positivos para la salud, como mejorar el estado de ánimo, sintetizar la vitamina D, pero también tiene efectos negativos sobre la piel. Puede producir quemaduras, manchas solares, envejecimiento prematuro de ésta y, lo más importante, cáncer de piel. ¿Cuándo debemos protegernos y cómo debemos aplicarnos la protección solar? Nuestro país tiene sol la mayor parte del año, por lo que conviene protegerse de la radiación solar los 365 días del año. Los rayos solares inciden con mayor intensidad durante las horas centrales del día, de 12 a 5, por lo que conviene evitar la exposición. Además, la radiación solar puede atravesar las nubes hasta en un 90%, por lo que se puede reflejar en la nieve y días nublados, dañando así nuestra piel. ¿Y cómo tenemos que aplicarnos la protección solar? Tenemos que aplicarnos la protección solar sobre la piel limpia y seca, unos 30 minutos antes de la exposición solar, antes de realizar deportes, senderismo, en la piscina, playa... En la cara, habría que aplicarse la protección solar en cantidad suficiente siguiendo la regla de los dos dedos. Poner la crema en líneas extendidas en los dedos para poder aplicarla. Sería conveniente incorporar la protección solar también en nuestra rutina facial. A veces, surgen dudas sobre si aplicar la protección solar antes o después de la crema hidratante. Lo ideal es aplicar primero la crema y por último la protección. Para el cuerpo, en zonas fotos puestas, un truco para saber cuánto aplicarse es usar la cantidad de dos cucharas, unos 30 mililitros más o menos. Esto habría que repetirlo cada dos horas, o siempre que salgamos del agua, en el caso de estar en la piscina o playa, o si sudamos al hacer deporte. Es imprescindible acordarnos de proteger también los labios. ¿Qué protector solar debemos usar? Un buen protector solar es uno que se adapte a tu tipo de piel. Lo ideal es utilizar un factor de protección 50, siendo el mínimo recomendable 30. Además, no hay mejor crema antiedad que la protección solar. Para más consejos, recuerda, pregunta a tu enfermera.